Estamos acá en el precongreso del XXIV Congreso Argentino de Diabetes, que es una actividad de capacitación para los equipos de salud de la provincia de Mendoza. Tenemos cuatro estaciones, esas son cuatro instancias de formación, en las cuales se les da educación nutricional, se les da educación en el manejo del pie diabético, se les da manejo de emergencias y de insulina terapia y monitoreo glucémico, que son cuatro temas importantes, que se capacite el equipo de salud. Va a haber una actividad para la comunidad, de educación para la comunidad general, en lo que es la prevención y manejo de la diabetes, repito, para la comunidad general, con juegos y actividades lúdicas para capacitar y que la gente sepa cómo cuidarse y cómo prevenir esta enfermedad. Es un congreso, la verdad que muy completo, donde se trata todo lo que tiene que ver con el tratamiento diagnóstico y manejo terapéutico de las personas con diabetes en general. La verdad que es un congreso muy completo, se va a tocar prácticamente todos los temas que tienen que ver tanto con la prevención, con el tratamiento de la diabetes. Los conceptos en cuanto a prevención de diabetes son bastante claros. Actividad física, alimentación saludable, cuidado del peso y los controles médicos. Con esas cuatro cosas es con lo que nosotros podemos hacer realmente una prevención precoz, oportuna de esta enfermedad que en la mayoría de los casos, no en todos, pero en muchos casos podemos prevenirla o cuando no la podemos prevenir nos permite mejorar mucho el tratamiento.